Buenas noches, soy amigos de Behind the Meetings Industry. Soy Antonieta Gámez, Toni Gámez, y soy presidenta de la Asociación de Turismo de Reuniones de la Ciudad de México. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me da para invitarlos a nuestro desayuno el día 12 de noviembre, este martes próximo, a las 8 de la mañana, en Egipto Reforma, en donde vamos a estar platicando de la norma 035, qué es lo que significa, qué es lo que viene, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Hay muchas cosas interesantes que aprender al respecto. Los invito a que nos acompañen y también que se sumen ya a nuestra asociación. La verdad, estamos trabajando muy fuerte, tenemos ya cuatro comités que están empezando a trabajar fuertemente en líneas específicas para la promoción de nuestra ciudad. y nos dará muchísimo gusto que te sumes. Por favor, acompáñanos al desayuno. Muchísimas gracias y buenas noches.